Comienza a la tierra lanzada sobre el circuito de su vómitar. Es necesario que el poema se desviva con ardor, con fuego, con prodigialidad por aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales de su inicio. La poesía debe ser un asalto agresivo contra las puertas anónimas para hacer que se inclinen ante el hombre. Estamos sobre el promotorio extremo de los siglos, el tiempo, el espacio, el cuerpo. Vivimos el absoluto que hemos creado en la plenidad omnipresente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!